hola a todos qué tal estáis espero que muy bien bienvenidos de nuevo al canal y bueno pues aquí estoy haciendo un borda conmigo y nada aquí le estoy dando a la bicicleta a ver si la terminó pronto porque para este año sí que me gustaría tenerla terminada ir acabando cositas que tengo en marcha la verdad es que este verano tengo planteado bordar muy diferente muy diferente me refiero a bueno siempre he hecho abrir mi cajón de con todas las bolsitas y las telas las telas las bolsitas donde tenía todos los proyectos ahí es que se me está enganchando ahora donde tenía todas las bolsitas con los proyectos y abría y decidía pues ésta pues la otra pues lo que sea y en este veranito al haber hecho la mudanza pues la verdad es que me he dejado sólo cinco fuera de la caja las otras las he guardado y he dicho pues mira ya que he sacado estas cinco voy a darle fuerte a las cinco cinco o seis me he sacado y a ver si avanzó bastante por supuesto está este otro que lo empecé en agosto del año pasado y era como el kit de verano porque a mí me gusta mucho en agosto que hace tanta calor ya estamos tan cansados del calor y demás no sé por qué me gusta bordar cosas chiquititas sabéis lo que os digo de cosas que no que no tengan mucha tela alrededor y tengo uno que es de unas fresitas que os enseñé no aún no lo habéis visto los avances la semana que viene tendréis avances y os lo enseño allí y bueno pues la verdad es que ese es que me quedan tres fresas para terminarlo lo voy a terminar ya este mes de agosto y otro más terminado y así pues tengo varios ya os digo o bien que me apetece avanzar los muchos porque me gustan muchísimo o bien porque son fáciles y ya pues para qué tenerlos más guardados no hoy los haciendo poco a poco me los líquido y a otra cosa mariposa y nada este sobre todo ya os digo tengo varios de este estilo así de parís con flores que me apetece porque estoy pensando que no habéis visto un último vídeo de digital art donde os enseño como los primos hermanos de esto de este y es que me encantan son también de flores de parís bueno unos como una hortensia el que son son imitaciones a dimensiones y la verdad es que quedan preciosos y los tres llevan la palabra flower y llevan la palabra parís así que la verdad es que quedan súper bien los tres y bueno pues esos también creo que de aquí a final de año alguno empezaré sobre todo cuando vaya terminando desde la empresa que ya sabéis que ha terminado los de los ositos por fin he terminado mis ositos y luego pues cual más tengo en marcha el de la chica que estamos haciendo en el canal de cositas cuquitas este y el de las fresas y no tengo más tengo en la bolsa donde tengo los kits impresos tengo uno de papá noel que me encanta y que no es muy grande y he pensado me lo voy a dejar ahí en esa bolsa sin empezar bueno lo empecé en un vídeo express que tuve que hacer a unas residencias de ancianos a los que donen navidad yo no sé cuántos kits llega a donar creo que unos 100 ciento y pico porque bueno ya estaba pensando en la mudanza y digo total yo todo esto es imposible hacerlo así que mejor que donar los no y bueno pues ya os digo que los doné a estas residencias y bueno fue un caos porque yo la verdad es que tenía mucho trabajo en mi trabajo tenía que cubrir turnos que había gente que estaba de vacaciones navidad en plenas navidades y fue coger el autobús bajarme en las residencias dejarle las bolsas enviarles audio explicando un poquito cómo funcionaba todo más más que nada porque eran chicas que sí que habían hecho punto de cruz pero claro no kits de la empresa y sobre todo las mujeres mayores de la residencia pues imaginaros no esto no lo han visto en su vida están acostumbradas pues hacer el punto de cruz de toda la vida y así que hice un audio y luego hice un vídeo que lo tenéis colgado de cómo bordar entre la empresa así express para explicar un poquito sobre todo la leyenda cómo funcionan los colores de de la tela y pues lo que todas sabemos no y poco más y aquí voy a tener que rematar un segundito perdonar que me he puesto me he puesto a abordar y no tenían ni el enhebrador ni para cortar bueno pues lo he dicho que que aquí estoy con este a ver si le doy caña y me quiero quitar todo este confeti lo antes posible y vosotros es que no sé es que estoy un poco perdida con tema de días y demás que vais a ver los vídeos porque pues muchas de vosotras sabéis lo que es una mudanza que no es nada fácil así que pues decidí que iba sobre todo a grabar varios vídeos para cumplir todo el mes de julio y yo estar libre pero al final me lié me lié a grabar me lié a grabar y la verdad es que me voy a pasar desde junio hasta agosto perfectamente incluso agosto también lo tengo cubierto de vídeos grabados ya porque chicas esto es un caos esto de hacer una mudanza es un caos me he gastado un montón un montón de días bueno aún no aún estoy la casa antigua pero he tenido que coger muchísimos días de vacaciones durante todo o sea me refiero que antes de septiembre casi que me ha agotado todos los días de vacaciones que tengo durante el año porque la mudanza lo requería es que he necesitado cogerme tres días antes de la mudanza por compra de muebles porque todo me lo comprado nuevo entonces no sabía cómo organizarlo o sea tenía que organizar un día de recibir muebles nuevos en la casa nueva otro día para la mudanza y otro día los mismos chicos de la mudanza vienen a tirarme todos los muebles de la casa antigua porque no los quiero y la tengo que dejar completamente vacía o sea que madre mía madre mía es organizarlo todo y te cuadre todo ha sido un poco complicado pero bueno yo tengo una empresa de mudanzas de mucha confianza que me han hecho la mudanza de todas las casas y estoy la verdad encantada con ellos y me han solucionado mucho el hecho solo solamente por ejemplo de que me puedan tirar los muebles y bueno hay hay que pedir como una especie de permisos y tirarlos en un sitio en concreto y bueno pues la verdad es que todo eso se encargan ellos yo no tengo que pedir permiso de nada yo solo pago solo pago y pago mucho dinero para todo pero bueno es lo que hay y ya está y es lo que toca este año me voy a poner con las letras estas me apetece hacer algo fácil y luego voy a volver al confeti a ver las letras estas qué número eran me dice que es el 23 22 pues vamos a por el hilo 23 qué maravilla los kits de teleimpresa de verdad es que me encantan a ver el 23 en naranjita este me encantan y no me avergüenza nada de decirlo pero me gustan muchísimo son muy cómodos y ahora por ejemplo a ver me gusta ya sabéis que a mí me gusta todo bordar entre la empresa y bordar en blanco pero no solamente una cosa creo que todo tiene su momento y la verdad es que mis momentos por los cubren muchísimo este tipo de hilos hay este tipo de gráficos perdón con teleimpresa me estoy quedando sin voz y y como os digo que me cubren muchísimo rato porque yo siempre estoy acompañada y más ahora estoy muy acompañada siempre hablando y demás y a mí me gusta abordar en tela blanca como os diría yo cuando tengo un momento de tranquilidad un momento que esté sola conmigo misma yo y el punto de cruz es como que conectamos no sé cómo decirlo queda muy cursi esto pero me encanta me encanta porque entonces lo disfruto además estar descansada eso es fundamental para mí estar descansada y poder disfrutar del punto de cruz yo admiro a la gente que por la noche a pesar de trabajar en una oficina todo el santo día pues luego se pone a contar yo de verdad lo admiro muchísimo yo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo es superior a mí porque llego muy cansada a lo mejor pues no sé tiene una vista mejor que la mía pero ya os digo que yo hay que se me va el acito tirado demasiado lo que os digo que yo llego súper súper cansada y pero fijaros es que es curioso porque esto lo ha hablado con más gente yo cansada para el punto de cruz yo creo que es el contar el estar mirando de un lado a otro no sé pero en cambio para leer no y a mí me encanta leer entonces es como el punto de cruz lo dejo para el fin de semana y durante la semana pues cuando llego de trabajar me pongo tranquilamente me ducho me estiro en mi sofá y ya cojo mi libro que lo tengo en una mesita a lo del sofá y eso me relaja sí que hay veces que algún bostezo se me escapa porque estoy cansada pero no me agobia como el punto de cruz el punto de cruz pues o es de tela impresa que simplemente tenga de dar cruces o como me tenga que poner a contar a mirar y demás me agota me agota más y ya no tengo pilas así que es cierto que me levanto muy pronto me levanto a las cinco de la mañana cinco y cuarto y claro pues a las diez de la noche yo estoy cao es que estoy cao no puedo con mi vida pero bueno y nada lo que os decía que necesito disfrutar del punto de cruz cuando cuando me quedo solita con calma y ahí enciendo mi pater keeper y lo que me echen lo que me echen voy a rematar y seguimos y vosotras que estáis bordando seguramente estaréis bordando a mí es que me encanta un borda conmigo de verdad me gusta muchísimo agradezco muchísimo a todo el mundo que los hace porque yo el fin de semana casi que no miro ya directamente que vídeos se han subido es que no lo miro porque no tengo tiempo ahora mismo lo que hago es poner en el buscador de de youtube borda conmigo y automáticamente me salen los borda conmigo que se han subido los filtro por un mes y todos los borda conmigo del último mes pues me pongo a mirarlos y de hecho he descubierto canales nuevos que no sabía que existían chicas nuevas que se han animado a abrir canales y estoy encantada la verdad es que como ha crecido la comunidad es que es una pasada hay veces que me paro a pensar digo madre mía esto es como cuando llevas muchísimos años en una empresa que piensas cuánta gente he conocido bueno conocido ya me entendéis por aquí por internet cuánta gente conocido y cuánta gente ha pasado y se ha ido o cualquier cosa o sea es alucinante que por cierto hablando de esto hay un canal que a mí me gusta muchísimo yo a ella no la conozco para nada como es personalmente nunca he hablado con ella pero su canal me gustaba muchísimo y ya desaparecido ha desaparecido y me da una pena porque es que sacaba todo de kits de luca s y de merezca de hecho a alguna compañera le he preguntado por ella que sabían si había pasado algo o no sé pero no nadie sabe nada de ella y me da mucha pena porque ya os digo que me encanta me encanta me encanta esa chica y sobre todo todo lo que nos enseñaba al tanto de compras como sus bordados subía muchísimos muchísimos kits de luca s bueno subía enseñaba compras las últimas novedades siempre y jolines me da una rabia que uno de los canales que más me gustaba haya desaparecido a ver que entiendo que a lo mejor esperemos que a la chica no le haya pasado nada eso es lo principal y que simplemente a diga oye pues me he ido de vacaciones y vuelva dentro de unos meses o no he podido durante un tiempo pues no pasa nada pero a mí es un canal que de verdad yo supongo que toda absolutamente todas tenemos nuestros canales preferidos no de los que suben un vídeo y enseguida vamos corriendo a mirar que habla yo por ejemplo pues os puedo nombrar alguno como punto de cruz con vero yo sube un vídeo vero y es que automáticamente voy a verlo o con el punto y la y maría josé de con el punto y la y pues esos me encantan y bueno pues no me pierdo ninguno estoy empezando a tener la vista male cuando en euro no lo veo claro 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 del todo pero bueno y y que más que más canales pues por ejemplo yema del taller de las cruzadas me encanta también mira que no puedo ver todos los que me gustaría de ella pero para mí yema desde el primer día que vi su canal dije esta me va a gustar seguro y bueno todas tenemos nuestras favoritas nuestros canales favoritos mejor dicho queda mejor y yo pues obviamente también igual que yo no gustaré a todo el mundo y a otras les encantaré yo que sé yo hago lo que puedo chicas es que no puedo decir otra cosa y y nada aquí estoy bordando que tengo muchas muchas ganas de terminar esta de verdad y además es súper bonita pero no sé por qué mirar está se me ha desenebrado está este gráfico se lo vi la primera persona que lo bordó fue maría josé con el punto y la y y es como que nos despertó algunas pues la visión real de este gráfico no porque por ejemplo yo lo había visto mil veces y a mí no me llamaba para nada la atención pero es que esto con maría josé me ha pasado tanto tanto no sé no sé por qué me ha pasado muchísimo de un gráfico que yo sé que lo veo en internet o que alguna compañera lo enseña como comprado y ni fu ni fa y en cambio lo veo bordado y alucinó de se me acaba de caer una aguja la de repuesto y en cambio pues ya os digo verlo bordado en ella es que me encantó me encantó en cuanto lo vi dije qué cosa más bonita y mirar que hace como tres años o así que ya subió el vídeo de este de este kit bordado es una pasada y bueno muchos más ahora está enseñando uno que tengo unas ganas que lo termine que es súper súper bonito a ver es que me está rayando que haya tirado la aguja pero no lo encuentro no lo encuentro sabéis lo que hago cuando cuando se me cae una aguja lo que hago es coger un imán y pasándolo por todo el suelo y cuando escucho un clic digo ya está digo ya lo he cogido bueno pues eso que maría josé tiene un el gráfico de merezca del tren dios mío de mi vida qué bonito le está quedando es que cada vez que va que sube algún vídeo de avances es que le doy un poco al para adelante veo ese y luego empiezo desde el principio el vídeo digo pero no me puedo esperar a ver el momento en que lo enseña es súper bonito ese va a caer seguro el del tren lo quiero sí o sí lo que pasa es que soy un ansias soy un ansias pero y yo me lo compraría ya o lo pediría ya casa a casa cenina pero luego pienso y luego va a llegar creativa y no vas a saber qué comprar porque con tantos kits una ya no sabe ni lo que pedí ni lo que de suerte que salen novedades que siempre siempre nos gusta no todas estas cositas y sobre todo con novedades pues ahí voy a probar esto y voy a probar lo otro pero ese es el kit creo que este este año voy a comprar en creativa tengo ese y otro de luca es muy bonito también de esta gama gold que le llaman que me encanta me encanta así que no sé pero son de esos gorditos tipo heaven me entendéis bueno el de merisca no el de merisca del tren creo que mide si no recuerdo mal 30 por 40 pero los otros de luca s esos ya son otra historia pero son tan bonitos y es que no saldría de estas dos marcas me podría quedar toda la vida comer es que y luca es no cambiar y nada que más os cuento que es al menos me hacía ilusión este mes de junio subir este borda conmigo porque sé que gusta mucho a mucha gente a lo mejor no es de los vídeos más vistos pero gustan a las que lo ven les gusta mucho y a mí también porque ya os digo que yo cada mes me pongo con el filtro de lo que se ha subido este mes y me encanta me encanta pues ver escuchar mejor dicho más que ver los borda conmigo de las compañeras y he conocido algunos canales que eso también me va muy bien hacerlo lo de filtrar por por el mes porque me salen todos aunque no esté suscrita y entonces las conozco y ya me suscribo y ya la sigo y bueno veo lo que puedo y últimamente también me aficionado bueno solo lo hice un fin de semana a ver si esta tarde que hoy es domingo a ver si esta tarde me pongo también a la bruja bordadora y bordando con bar y hacen directos los domingos una por la mañana y otro a otra a las 7 de la tarde y oye la verdad es que me gustó muchísimo muchísimo estar en uno de ellos no suelo hablar solo entro y saludo por educación tanto cuando entro como cuando salgo pero no no hablo porque si hablo no bordo y con el poquito tiempo que tengo pero me entretiene muchísimo y entra una y entra otra y la saluda y hablando un tema y hablan de otro es como poner la radio me encantó la verdad lo malo es que bordando con bar y lo hace en un horario que a mí me va horrorosamente mal porque lo hace lo hace a las cuando lo hace a las 7 de la tarde del domingo madre mía y esa es la hora injusto en que yo me levanto del sofá y ya me pongo que se depilación ducha plancha de toda la ropa de la semana la cena todo todo organizarlo todo y me va fatal es horario el de la bruja bordadora pues qué pasa que si grabo vídeos o me entretengo a hacer cositas en casa pues se me puede pasar también pero bueno es más para mí es mucho más factible el de la mañana que el de la tarde pero el de la tarde mira el domingo pasado estuve y la verdad es que me gusta me gusta muchísimo ahora tuve que adelantar todo digo bueno digo pues de 5 a 6 plancho y me ducho y a las 7 estoy aquí ya preparadita para estar con ellas y ya luego pues como que dividí el trabajo solo por estar en el directo pero se agradece muchísimo tanto en borda conmigo como los directos y que luego se pueden ver en diferido yo porque me gusta estar ahí en directo directo y hablando de escuchar una vez os dije que iba a escuchar un audiolibro y lo escuché pero tal como lo escuché luego escuché un capítulo de un libro y dije esto no es para mí esto no es para mí me ponía como nerviosa y mirar que la voz de la chica no estaba nada nada mal o sea hay voces pedantes por decirlo de alguna manera pero la voz de la chica no no está nada mal nada mal lo explicaba bien entonaba bien pues si era si se encontraba una exclamación y demás pero no sé no me acabo de gustar no me enganchó y no me enganchó el hecho de escucharlo porque la historia pensé ostras que vas cómo va a seguir y era una de estas aplicaciones que te dan tres meses de prueba y nada no llegué ni al mes y la desinstalé y dije que no me quería suscribir pero estoy pensando como me quedan meses porque eran tres meses gratuitos estoy pensando en volver a intentarlo porque escucho tantísima gente pero tanta tanta gente que le gusta el audiolibro que digo y por qué no me gusta a mí con lo maravilloso que sería y además hay una chica en el autobús que cojo cada mañana siempre somos las cuatro marías que yo no hablo con ella pero sí que la escucho porque habla con la compañera y es una amante de los libros y yo pongo la oreja cada día a ver qué libros está leyendo y me los voy apuntando en el móvil como estoy con el móvil en la mano o leyendo si estoy leyendo pues no presto tanta atención no pero ahora que como cojo el autobús tan temprano en invierno no puedo no puedo leer porque está oscuras el autobús está de noche y no veo nada y mi book no tiene luz es súper antiguo tiene 11 años pues que está perfecto nuevo digo me da pena cambiarlo ahora se me está fastidiando del botón de encendido y apagado tengo que apretar muchísimo para para que me funcione pero lo que es el ebook es que funciona perfectamente y bueno pues en verano aprovecho para llevármelo y poder leer por el camino y que ahora os diré lo que me estoy leyendo y y bueno pues ya os digo que si estoy con el móvil porque estoy haciendo otras cosas pongo la oreja y escucho esta chica y el otro día hablaba de lo que le gustaba a ella los audiolibros y yo jolines digo pues yo no me no me hallo no me hallo y y qué más bueno pues hablando de libros mirar me estoy leyendo de camino al trabajo una trilogía de manel loureiro a mí manel loureiro es que me fascina me encanta me super encanta esperar que voy a cambiar de color me he cansado de este creo que voy a coger el verdecito claro este cuál era el 19 sí 19 pues me estoy leyendo una trilogía manel loureiro y yo me leí la puerta que os lo recomendé a todas porque es un escritor gallego y estaba toda era como una trama policial y era todo de las meigas de brujas de allí de cómo existen aún pero estaba hecho un pontevedra todo todo sucede en pontevedra y me encantó me encantó porque era muy de aquí y bueno pues fue como una trama policial pero a la bestia hablaba de las costumbres de allí del monte xeixo que es donde sucede todo no sé si lo pronunciaré bien perdonarme gallegas pero la verdad es que me encantó y de hecho existe la puerta es como una piedra de estas medievales y está en el monte este y yo tengo ese viaje pendiente porque lo quiero hacer me encantaría ir a la puerta ahora no la cruzó ni de coña que me da pánico solo de pensarlo pero bueno la puerta de manel loureiro me volvió loca me encantó me descubrió a este escritor español que aquí en el panorama español tenemos pues escritores muy importantes no hay que salir tampoco al extranjero buscar buenos escritores y se convirtió en uno de mis preferidos total que que me busqué para cuando empecé a viajar a cádiz porque he ido y vuelto dos veces a cádiz que lo sepáis entre el 15 de mayo y el 15 de junio me fui dos semanas pero divididas o sea me fui una semana primero que fui a una comunión y luego me fui estuve aquí una semana y me volví a ir porque tenía un bautizo y una boda y bueno pues dije hubo digo aquí hay que cargar para la ave y para todo un buen libro y pensé automáticamente en llevar mi libro los de papel no los saco de casa no me gusta ni que se manchen ni que se arruguen y nada si no los abro completamente mientras los leo para que no quede la marca en el lomo y guardar los perfectos como si no los hubiera leído pero ahí ya os digo que yo pensé que dije venga va digo que que me busco que me llevo y entre todos mis libros digitales que tengo mogollón estaba mirando y vi que que tenía la trilogía de manel laureiro de apocalipsis zombi y ya mí que me gusta tanto la fantasía dije digo encima una trilogía que no porque muchas veces cuando me voy de viaje pienso ostras sólo me llevo un libro y si me lo termino porque como me guste me lo fan por días y más estando de vacaciones pero pensé con la trilogía tengo para ir y volver los dos viajes total que me puse a verlo a ya leerlo mejor dicho y qué pasada qué pasada o sea me tiene enganchada pero a ver me gusta llevo unas no leído tanto unas 200 páginas del primer libro vale porque si ya os digo lo cojo en los ratitos del autobús cuando leo y en el ave es que yo no sé si es el traqueteo del tren pero me duermo es que me duermo entonces me cuesta un poco pero bueno he ido cogiendo lo de vez en cuando y es una paranoia porque es un diario en verdad claro yo pensaba cuando empezó dije bueno esto será el primer capítulo pero no no llevo las 200 páginas y sigue como un diario como un diario total que es un diario de un chico que bueno de manel loureiro porque para mí tiene su cara y todo el protagonista pero es que es ideal porque él vive en pontevedra que adora su tierra y habla de ella maravillas y demás y su hermana está en barcelona su hermana está en barcelona y me encanta porque habla bueno empieza pues diciendo que en rusia algo está pasando que no acaba de entender qué es pero que están censurando todos los blogs de bloggers hoy de celebrities y cosas así que publican lo que está pasando los censuran enseguida luego y habla de por ejemplo de las noticias que ve en televisión española en tele 5 y antena 3 se anombra nuestras cadenas de aquí de este país y claro es como muy cercano no todo porque dice cuando lees en tele 5 han dicho que no sé que no lo aguanto y dices tú dios es que eso en los libros extranjeros pues obviamente no sale y no sé a mí me gusta mucho encontrarme esto esto como como las pelis españolas las encuentro muy mías muy de casa no total que iba todo el rato de algo pasan en rusia todo empieza en rusia siempre y y bueno pues empieza a decir que esto no le gusta nada que lo están censurando todo que no acaba de entender qué es lo que pasa que si parece un virus que está matando a la población que 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 se va en busca y captura de su hermana para llevarse la ponte vedra pero cuando llega a barcelona ella dice que no que se va a una masía una masía es como una casa de campo de aquí de cataluña de del marido que tiene una masía y que están fuera en el bosque más que nada para salir de la ciudad y refugiarse allí bueno pues como hicimos en la pandemia mucha gente que tenía casa en el campo o en la playa pues se fue a sus sitios y la que liaron porque luego se infectaba todo el mundo bueno en fin total que todo el mundo pues como siempre supervivencia pura y dura y y bueno pues deja la hermana en barcelona que se va a esta masía pero él cuando coge el último vuelo para volver a pontevedra la cosa en el aeropuerto empieza a estar muy chunga porque han dejado de emitir directamente en las cadenas no dan información sólo ponen programación y series de estas que es una tras otra una tras otra y se encuentra en el aeropuerto que ya el causa desatado porque quiere sólo pueden coger el avión la gente que tiene pasaje ya comprado no se puede comprar en el aeropuerto nuevos pasajes y no veáis la que se lía como lo explica él como la guardia civil y bueno pues las fuerzas armadas que correspondan de ese momento empiezan pues a matar a la gente el que se porte mal pues adiós o sea y él pues es que dice que es increíble haber visto eso claro todo es un diario o sea él explica sus sentimientos lo como vuelve a su casa de pontevedra como habilitan unos puntos seguros que les llaman en todas las ciudades pero él decide quedarse en su casa porque no se fía de sus puntos porque está llegando creo que el propio nombre del libro ya lo dice no apocalipsis zombie están llegando unos personajes un poco extraños que a la mínima que escuchan un mínimo de ruido detectan dónde están los humanos y bueno pues es un no para es un no parar de además acaba cada cada escrito digamos como es un diario a cada cada escrito acaba diciendo espero poder volverse a escribir y empieza diciendo bueno han pasado dos días os voy a explicar lo que me pasó cuando os dejé en el último escrito ha pasado esto lo otro me encontré esto bueno de verdad una pasada una pasada una pasada y me tienen bastante enganchada sobre todo para el camino trabajo me va muy bien a la vuelta yo ya estoy que a veces prefiero mirar balcones es otra de mis pasiones creo que nunca lo he dicho pero cuando sí sí cuando vuelvo de trabajar hay veces que me gusta desconectar un ratito hasta llegar a casa de leer tanto porque al final yo me paso el día leyendo y me encanta mirar los balcones me encanta me encanta mirar los balcones de la gente y no sé me imagino como la casa por dentro viendo cómo han decorado el balcón hay los balcones que están sucios que vamos no han pasado no han pasado no han pasado una valleta y lo tienen como si fuera un un trastero hay las otras que tienen pues el balcón perfecto con todos sus plantitas bien arregladitas decoración otras que han puesto una mesita con una vela no sé me encanta ver decoración de balcones y de hecho os puedo decir que hay ciertas calles de barcelona que cruzan toda barcelona entera que me sé todos los balcones de memoria y sus decoraciones sí sí tal cual y bueno pues qué libros más me estoy leyendo me estoy leyendo también el bar de la bruja que me están cantando voy por la página 250 ya ese solo es el que os digo que tengo al lado de la mesa del sofá para cuando para cuando llego de trabajar me pongo con él y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo me lo esperaba muy 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 diferente muy diferente a lo que es porque empiezan una escuela de magia y claro ya te imaginas pues como todo el mundo harry potter o la serie crey y no automáticamente se acaba la la escuela no sucede toda la historia en una escuela pero en cambio es como mira ese libro el vals de la bruja es de belén martínez que es una chica en gaditana y es súper curioso porque me da hay veces que digo esto lo ha sacado de los bridgerton esto lo ha sacado de harry potter esto lo ha sacado de la serie crey esto lo ha sacado de crepúsculo es como una mezcla de todas las historias famosas que hemos leído y ella ha creado esta y la verdad es que me está encantando es hubo un momento cuando ya vi que no habría colegio que dije ay madre mía y madre mía pero qué va qué va qué va qué va que me están cantando ha dado un giro muy interesante el tipo de magia que utilizan no es usual para que lo haya leído me refiero a los sangre negra y sangre roja hay un toque de romanticismo que también me está gustando mucho no sé la verdad es que me gusta me gusta mucho y me tiene enganchadita yo creo que en este próximo mes ya me lo terminaré y ha salido la segunda parte ha salido este mes justo la segunda parte porque sigo muchas booktubers de pues que enseñan los libros las novedades y demás y una ya lo ha enseñado esta semana de que había salido así que nada pues para agosto ya lo compraremos pero es que tengo tantos por leer que vamos que si lo compro en septiembre no pasa nada y el otro día pensaba digo tendría que cambiar un poquito la temática de lectura porque oye al final no salgo de la literatura fantástica últimamente uy que me he pasado de punto y hablando de series bueno tengo que agradecer también a las compañeras que hacen bordas conmigo y hablan de series porque la verdad es que recomendaron una que era miércoles y a su vez que vi ese borda conmigo en el trabajo también somos muy de series y yo con mis compis la verdad es que me llevo muy bien y le damos mucho a la lengua más de lo que debiéramos pero bueno y pero hay veces que nos vamos a comer o nos vamos a tomar un café después del trabajo y un día nos pusimos a hablar de series y hablaron de la de miércoles igual que yo había escuchado en el borda conmigo de esta compañera y dije cuando llegué a casa le dije a mi marido hay que ver esta y cuando dijimos miércoles de la familia adams no sé no sé cómo va a tener tanto de éxito esto bueno 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 qué maravilla de serie me ha encantado pero encantado de verdad o sea me tenía súper enganchada graciosa súper bien interpretada me ha encantado y encima sucede en una escuela de magia que ya es lo más de lo más la me encantó porque vi personajenes hay personajenes y personajes muy interesantes como por ejemplo la directora del colegio sale en juego de tronos igual es que el cambio es tan brutal es que me encanta eso de ver un personaje que ha sido pues importante no en una serie verla transformada en otro personaje bueno es que me encanta y lo que os digo que que la serie una pasada y yo también la recomiendo pero a todo todo el mundo ya estaban rodando la segunda parte o sea que en breve la yo creo que la tendremos no sé de qué plataforma es juraría que es netflix pero es que yo como lo tengo todo con otra aplicación no no sé decir y y qué más bueno vi vikingos después de juego de tronos de verla por segunda vez me puse a ver vikingos y igual también me encantó pero muchísimo 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 de verdad no me esperaba para nada después de juego de tronos ver vikingos que me gustara tanto o sea es que series tan chulas luego un cambio vi una que era no me acordaré no me acuerdo cómo se llamaba pero era de un avión que se subían a un avión una familia volvían tenían que como que hacer un parón y se iban en un avión la mitad de la familia y la otra mitad en otro y como que habían pasado no sé cuántos años porque es como que se perdían en el aire durante muchos años y para ellos era como viajar normal eso me aburrió muchísimo además es que se notaba que la calidad de la serie no era no era buena ni los personajes ni la interpretación no sé no estoy volviendo muy exquisita para las series y ahora pues no estamos viendo nada de series con todo el cambio así es en plan bueno cuando ya nos aposentemos hoy en la nueva casa ya ya nos pondremos a ver otra serie desde cero pero tengo a otra que vi que no os lo he dicho de las fases hoy dios mío como me ha gustado de las fases también a mi marido más porque claro él ha jugado a los dos juegos que de la play que hay y me ha encantado me ha encantado me ha encantado de las fases muy chula muy chula y cuál estaba viendo ahora que vi un capítulo y dije bueno cuando ya me mude la sigo hay cuál era una que era como vikingos pero por la parte e igual que en vikingos pues obviamente está de la está la visión de los daneses pues esta era de la parte de los ingleses pero hoy estoy intentando pensar cómo se llamaba la serie y no me sale no me sale pero bueno ya os hablaré más de ella cuando cuando la retome porque sólo vi el primer capítulo y dije bueno pues si puede servir me puede gustar y y qué más que más que más he visto o he leído porque tengo también el libro de de la vida invisible de adi larú también pendiente de acabar me quedan no sé cuánto me quedan unas 200 páginas pero no pierdo el hilo aunque me pueda pasar tres meses sin cogerlo lo retomo y me acuerdo perfectamente de todo así que nada chicas es que en verdad entre series pelis programas de televisión porque ahora lo que estamos haciendo antes de marcharnos es ver todos los planeta calleja que nos faltaba que me encanta tanta serie y tanta serie y hay programas muy buenos yo todo lo que es callejeros luego callejeros viajeros españoles por el mundo y planeta calleja es que me encantan esos programas porque además de conocer a un personaje conoces un país la cultura cosas que dices tú dios cómo pueden hacer esto pues cómo pueden comer esto y me encanta entonces pues todos los que nos faltaban los estamos viendo también y nos gusta muchísimo y poco más que lo que os decía que entre entre series programas y libros y punto de cruz a mí me pueden encerrar cinco años en una casa que yo no me agobio y encima si tengo patio aún menos mientras me pueda dar el aire de vez en cuando vamos la mar de bien es que de verdad no necesito nada del exterior y si lo necesito lo pido por internet y ya está se me va a desenebrar aquí lo pido por internet mientras llegue internet en la casa donde esté me pueden encerrar cinco años perfectamente hace poco vi un documental de una chica que había estado encerrada no sé si fueron seis meses en una cueva pero claro le traían los víveres y demás bueno pues a mí me en lugar de una cueva me encierro en una casa con mis libros mis kits de punto de cruz y mi tele vamos y me van trayendo comida o que pueda comprar caprichos que me apetezcan pues cinco años seis los que quieran de hecho hay un vídeo de tiktok que me hace muchísima gracia me vi tan tan identificada y es simplemente una chica que están en su habitación porque claro muchas tiktokers son muy jovencitas y tienen su propia habitación únicamente viven con sus padres aún y ella sale sentada en su sillón de la habitación y como que está leyendo no súper metida en la historia pues se le nota en la cara y las las amigas la vienen a buscar todas vestidas monas de fiesta y tal y ella hace un gesto así con la mano como en plan y salen letras no me interesa nada de lo que esté en el exterior de mi casa y es que me sentí muy identificada porque a mí me pasa mucho eso también no sé me estaré volviendo antisocial y a veces lo pienso pero pienso no porque luego yo tengo en el trabajo estoy completamente todo el día hablando con mis compis que ya os digo hemos hecho un grupo súper chulo de de compañera somos cinco y nos lo pasamos súper bien cinco cinco chicas y tres chicos somos de hecho este fin de semana están en ámsterdam no paran de viajar se fueron a la feria de abril luego volvieron ahora se han ido a ámsterdam y se van el viernes por la tarde cuando salimos de trabajar y vuelven el domingo por la noche el lunes están vamos que nos aguantan de pie pero yo no puedo estar haciendo estos viajes sólo me faltaría entre los de cádiz que ya he hecho y estos viajes pero bueno a ver si el año que viene me escapo un fin de semana porque son vuelos de estos de pim pam te vas un viernes noche vuelves el domingo y has visitado londres en dos días pateando pasas la semana que te mueres pero está muy guay y ya os digo hemos hecho un grupo de amigos muy muy chulo y encima compañeros de trabajo o sea que nos pasamos el día y la vida juntos juntos y y esto porque lo explicaba a bueno por lo de eso es ser sociable pues eso que entre entre el trabajo y la vida que hay en mi casa pues tengo más que suficiente la verdad más que suficiente y bueno pues creo que lo voy a dejar ya aunque ya llevo casi 50 minutos hablando aquí sin parar y pero me hacía ilusión estar un ratito con vosotras el último fue muy cortito de unos 20 o 30 minutos y he pensado digo venga va voy a grabar un borda voy a intentar hacer un borda cada mes para aquella gente que tanto me lo pide que les gusta escuchar los borda y como a mí también me gusta tanto que mis compañeras suban bordas pues no puedo ser egoísta y decir que lo suban los demás y yo simplemente escucho así que yo también hago bordas espero al menos que os haya entretenido un ratito y el mes que viene o seguiré subiendo bordas y os explicaré pues lo que haya visto porque el mes que viene cuando salga el borda pues ya habrá habrá cambiado la casa bueno habrá cambiado la casa en que me habré trasladado ya pienso trabajar como tengo 15 días casi de vacaciones en julio pienso trabajar mucho durante desde primera hora de la mañana que me levante sobre las 7 de la mañana desayunar fuerte ponerme a trabajar y hacer muchas cosas que tengo que hacer pintura y bueno pintura pintura en el patio por ejemplo que lo quiero pintar todo queremos ir a poner césped artificial mucha cosa que hay que hacer macetas sobre todo tema de patio la casa pues bueno si lo ordenando ya está pero las tardes las quiero para mí ya que estoy de vacaciones pues al mediodía ducharme comer siesta y toda la tarde para mí así que pues me dará tiempo de ver muchos vídeos me dará tiempo de ver muchas pelis muchas series leer quiero leer mucho así que en el próximo borda conmigo pues os hablaré de las pelis que haya visto de las series que haya visto de los libros que me haya acabado o y obviamente del punto de cruz de cómo voy llevando las labores mirar voy a hacer el próximo vídeo de borda conmigo con este fijaros por dónde voy vale y así veréis el avance de lo que haya hecho en el mes de julio yo creo que estaré rodando a ir rodando estaré bordando la rueda de de este diseño cuando haga el próximo borda conmigo ya ya lo veréis si os apetece claro así que nada que un besito enorme a todas que un besito enorme para todo el mundo que se vaya de vacaciones que este mes de julio pues hay mucha gente que hace las vacaciones yo me he dividido dos semanas en julio y dos en en agosto pero para aquellas que os vayáis todo en un mes disfrutar bordar lo que os apetezca y si no os queréis llevar punto de cruz no pasa nada no sois menos bordadores por no llevaros el punto de cruz de vacaciones que también hay que liberar la mente de lo que hacemos rutinariamente durante el año y podéis perfectamente iros disfrutar de la gente dormir leer hacer otras actividades las vacaciones están para desconectar que os apetece llevaros el bordado porque a mí por ejemplo mientras el mono pues yo me lo llevo pero oye que si no os lo lleváis tampoco pasa nada y también va bien porque luego lo cogeis con unas ganas o lo hice una que en uno de los viajes no se lo llevo y llegué que necesitaba pinchar algo con una aguja así que nada pues eso que disfrutéis muchísimo las que os vayáis de vacaciones y un besito enorme enorme a todas las que os quedáis aquí currando como yo o medio de vacaciones y nada luego se irá la otra mitad esto siempre va así o las que se guardan en septiembre que cada uno lo haga cuando le apetezca así que nada tanto si os quedáis como si no un besito enorme a todos y nos vemos próximamente en otro vídeo adiós